El número 34, que tiene la chuleta también a punto, ha estado por una balnecina también de pimiento, que tiene una pinta brutal. Ha limpiado muchísimo la chuleta y se dispone ahora mismo ya a pincharla. Sí, yo le he grabado uno y de fotos, pero mucho no podía. Bueno, estamos con el participante número 48, que es bueno, ¿le lo cua? Ensalada, prepara tu vid, verdura que le isqui, aleña tu isqui buen, ¿quien es el vinagre y aquí? Ni que de aho, he dicho un atrevito con su señorita, ¿te lo atrevito? Está afectado, que te puse con ella, si hay nadie en el interior, puse con ella. Desa eso. Como digan, si presenta, como digan chuleta para ir ya en cielo. No la pucacer. Ah, muy bien.